Como siempre yo los veo ilusionados y con ganas de hacer un buen partido, de agradar, de ganar, porque la verdad es que los chicos se lo merecen por el trabajo que han venido haciendo. Igual el rendimiento en puntos no es el que debería ser, pero lo que no hay duda es que por trabajo, por intensidad, se merecen una victoria y espero que llegue este sábado. Sí, está claro, como bien dices, dentro del año que hemos tenido sería una alegría poder ganar los últimos dos partidos. Un equipo, como digo siempre, de la categoría, con intensidad, con muchos enfrentamientos, que habrá que estar atentos en todas las acciones de área, habrá que disputar, habrá que estar atentos a los rechaces y cuando tengamos el balón, pues evidentemente sacar el talento que tienen los chicos y jugar. Sí, está claro que, como dijimos en la última previa, que nos está penalizando mucho esos errores de las áreas y bueno, vamos a intentar, para eso trabajamos durante la semana y vamos a intentar solucionarlo de cara a este partido. Podemos repetir un poco lo mismo, ser eficaces, ser eficaces en las áreas a nivel ofensivo, pues cuando tengamos ocasiones, intentar materializarlas y sobre todo, pues intentar ponernos también por delante alguna vez en el marcador, porque siempre vamos a remolque y eso quieras que no, pues en la situación que está el equipo le cuesta un poco más darle la vuelta a los partidos.